Meditación poderosa, o Pono Pono, para limpiar energéticamente tu alma y liberarte de situaciones de dolor y sufrimiento. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Déjate guiar solamente por mis palabras. Pide mentalmente la presencia de tu ángel guardián detrás de ti, el cual inmediatamente extiende sus alas de luz para protegerte. Ahora, le pedimos a él, junto con el Arcángel Miguel, que nos ayude a hacer esta limpieza profunda en tu alma. Siente y déjate llevar por mis palabras. Desde la parte divina que hay en mí, hoy bendigo mi alma, mi ser y todo aquello que me rodea. Aquí y ahora en mi vida, en tiempo presente, borro y purifico todas las memorias erróneas y los programas de dolor y sufrimiento en todas mis generaciones, hasta el día de hoy, que me están causando este dolor en mi vida. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Lo siento, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Divinidad, limpia en mí todo aquello que está contribuyendo a que aparezca este problema en mi vida. Si estás pasando por una enfermedad, dificultades económicas, laborales, peleas y otras situaciones negativas, dirás, divino creador, padre, madre, hijo, todos como uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, te hemos ofendido a ti, a tu familia, parientes y antepasados, en pensamiento, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de la creación hasta hoy, pido tu perdón, humildemente pido tu perdón, dejo que esto se limpie, purifique, libere y corte todas las memorias negativas de dolor y sufrimiento, transmutando estas energías indeseables en pura luz. Si te sientes despreciado o despreciada y sientes que no tienes amor en tu vida, repite nuevamente, divino creador, padre, madre, todos en uno, si yo, mi familia, mis parientes antepasados, despreciaron a alguien, le hicieron sentir mal o lo humillaron, hoy, pido tu perdón, desde lo más profundo de mi alma, lo siento, lo siento, perdóname, te amo, gracias, y repito, pétalos de amor, pétalos de amor, son derramados celestialmente en mi vida, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, te amo, gracias, mi vida está llena de pétalos de amor, pétalos de amor llegan a mí, aquí y ahora, en tiempo presente, si tienes una situación de conflicto, una situación que te quita la paz, limpia las memorias de dolor, violencia y derramamiento de sangre, transmutándolos en paz, repitiendo, pongo esta flor de lis, en la situación que vivo, y repites, lo siento, perdóname, te amo, gracias, flor de lis, flor de lis, flor de lis, trae la paz a mi vida, si estás pasando por situaciones que no te agradan, si no sabes qué hacer, por la vida presente, por tu vida pasada, por tu trabajo, por tu entorno, dirás, divinidad, limpia en mí, lo que está contribuyendo, a este desagrado, a esta escasez, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, perdóname, te amo, te amo, gracias, gracias, si estás pasando por una situación de escasez, en todos aspectos de tu vida, di, divinidad, limpia, borra en mí, todas esas memorias de dolor, que me impiden, salir adelante, todas esas memorias de escasez, esas memorias de falta de prosperidad, de éxito y abundancia, han sido lesiones de aprendizaje recibidas, en cada instante de mi vida, hoy, te pido perdón, lo siento, perdóname, gracias, te amo, y repetirás, llave de oro, llave de oro, llave de oro, yo soy, la prosperidad y la abundancia, el éxito, aquí y ahora, en tiempo presente, gracias, te amo, gracias, te amo, si repites mentalmente, o en voz baja, la palabra gracias, tu subconsciente se va limpiando, de las memorias y pensamientos negativos, que tienes ahí almacenados, por eso, ante cualquier circunstancia, en todo momento y lugar, en todo momento y lugar, solo di, gracias, 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 gracias divinidad, por todo el aprendizaje, en esta vida, en esta vida, para mi alma, si estás pasando, por una situación, de enfermedad, por una situación, que te está causando, esta situación, de enfermedad, repite, amo, mis células, las admiro, por su gran labor, en mi cuerpo sagrado, lo cuidan, y sanan, constantemente, fluyendo alegres, siguen felices, retornando, a la salud, borrando momentos, de enfermedad, dolor y sufrimiento, desde el principio, de la creación, hasta hoy, lo siento, perdónenme, gracias, las amo, mis células, vibran con mis pensamientos, y sentimientos positivos, vibran con la música, son magníficas sanadoras, me cuidan, son perfectas, y hacen que mi cuerpo, tenga una salud perfecta, les agradezco mucho, por su gran labor, gracias, las amo, las amo, las amo, las amo, gracias, mi cuerpo está perfectamente, lleno de salud, y así, es proyectado, aquí y ahora, en tiempo presente, en tiempo presente, lo siento, perdóname, gracias, te amo, si sientes envidia, si sientes, o llega a ti, cualquier pensamiento, de orgullo, vanidad, y falta de empatía, repite, hoy, con ayuda de la divinidad, libero mis cargas, desde el principio de la creación, hasta el día de hoy, hoy libero y suelto, los sentimientos de miedo, de envidia, de celos, orgullo, vanidad, falta de empatía, y todo aquello, que me hace alejarme, del amor divino, hoy, doy gracias, por todas las enseñanzas, recibidas, y las envuelvo, en amor, las dejo ir, a la luz, transformadas, en pura luz, pura luz, pura luz, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío, pétalos de amor, pétalos de amor, pétalos de amor, llave de oro, llave de oro, llave de oro, lo siento, perdóname, te amo, te amo, gracias, ahora, di desde lo más profundo de tu alma, divinidad, tú conoces, todos mis problemas, limpia, purifica, libera, corta y sana, todos los recuerdos, bloqueos, energías y vibraciones negativas, transmutando cualquier conflicto, memoria, o creencia errónea, que tenga, que haya tenido, o pueda tener en común, con mis padres, hermanos, parientes, parejas, amigos, y todas las personas que se cruzan, e intervienen en mi experiencia de vida, desde el principio de la creación, hasta el día de hoy, convirtiéndolos en pura luz, lo siento, por las veces, que tenté contra ti, en pensamientos, palabras, y acción, perdóname, por atribuir mis conflictos, a tu responsabilidad, gracias por permitirme mirar en ti, lo que debo mejorar en mí, te amo, porque eres el espejo, que elegí, para crecer como alma, aquí y ahora en tiempo presente, lo siento, perdóname, gracias, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, repite después de mí, Yo tengo el poder como alma de transformar lo negativo en positivo La limitación en oportunidades La falta y carencia de cualquier cosa en abundancia Porque mi alma tiene el conocimiento y poder Para cambiar milagrosamente todo a mi favor Lo siento Perdóname Te amo Gracias Ahora verás transformar tu vida en milagros Y la de la gente que te rodea Familiares y amigos También Ante cualquier situación Que te haga perder el control Repite la poderosa oración Divino Creador Padre Madre Hijo Todos como uno Si yo Mi familia Mis parientes y antepasados Te hemos ofendido A ti A tu familia Parientes y antepasados Consciente o inconscientemente en pensamientos Palabras Hechos y acciones Desde el inicio de la creación hasta hoy Hoy Pido tu perdón Humildemente pido tu perdón Pido tu perdón Y dejo Que esto se limpie Purifique Libere Y corte Y corte Todas las memorias Bloqueos Energías y vibraciones negativas Transmutándolas En energías indeseables Que se van Y se esfuman En pura luz En pura luz En pura luz En pura luz Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Los recibo Los deseo Y llegan a mi vida Envolviendo Todo aquello Que ha quedado en el pasado Y hoy Empiezo a vivir una nueva vida Llena de oportunidades Y milagros De la mano de la divinidad Repite esta meditación Todos los días de tu vida Y así Verás sanar todo A tu alrededor Te envío un gran abrazo de luz Y a ti que hoy me escuchas Si estamos conectados En cualquier momento Desde el principio de la creación Te amo Lo siento Por favor Perdóname Gracias Y te envío Millones de pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium Pétalos de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.